La vieja que eres como una perra, ahora te lo deseas de amar, vaya a ser el presente niño de la vida. Mira lo que me ha hecho el tiempo, que me ahogé de la pena, de la pena de recuerdos, hoy he sentido al despertarme, con un recuerdo muy grande, que me ahogó por la noche, porque me acuerdo de alguien, hizo que recordara yo un recuerdo de niñez. Recogí una muñeca, la santa ya deitaria orada, con el mirador cabello, y le he pedido al tiempo que nunca me da mujer. Y me he sentado, y he hablado con ella, me he disculpado por tenerla en el olvido, la he vestido con una ropita nueva, le he prometido que yo siempre la he querido, que siempre estuvo a mi vera, siempre ya la hizo mi hijo, siempre ya la hizo mi hijo. Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!